La noticia correspondiente a este día, miércoles 28 de julio del 2021. El Ministerio de Energía afirma que Senel entregará un informe con la revisión de cada una de las demandas y reclamos de los clientes por conceptos de alta facturación. El secretario del Ramo indicó además que Senel ha cancelado 14 millones de dólares en compensaciones para los clientes que así lo demandan. Con este preámbulo informativo es un gusto y un privilegio para mí saludar como cada mañana a mi compañero y amigo José Luis Arevalo. Qué gusto José Luis, muy buenos días. Muy buenos días Luis, el gusto, el privilegio enorme es poder estar compartiendo contigo y con todos nuestros amables televidentes ratificarles el muy buenos días. Bienvenidos aquí a la noticia primera emisión y de esta manera arrancamos la información. Claro que sí, escuchen con muchísima atención amables televidentes porque tenemos una información penosa y lamentable. Y es que asesinan a un taxista informal en el cantón Durán, provincia de Teluguayas. Al parecer tomó pasajeros en Guayaquil, pero al llegar al punto de destino le habrían pretendido robar el vehículo y al oponerse sujetos le dispararon. El suceso se registró alrededor de las 20 horas en plena avenida Nicolás Lapenti. El conductor de un auto rojo perdió el control y se impactó en contra de un bus de transporte interprovincial. Hasta esos instantes todo parecía ser producto de un accidente. Se encontraba la persona con un impacto de bala en su cuerpo. Se conoció que la persona que iba al volante del auto rojo era Pedro Abel Espinosa Rosero de 62 años. Dedicado al taxismo informal, esa noche tomó una carrera en la ciudad de Guayaquil hasta el cantón Durán. Al llegar a esa localidad sus pasajeros pretendieron robarle el automotor, pero al mostrarles oposición dispararon en su contra. La gente que se transportaba en el bus, en el micro de la transporte esmeralda, indican que se bajaron dos sujetos y cogieron otro vehículo que venía en la parte posterior del vehículo rojo que estaba afectado. Una vez herido de bala en el pecho, Espinosa no pudo controlar el volante y fue cuando terminó colisionando en contra del transporte de pasajeros. Un agente de la CTE acudió al sitio a verificar el percance, encontrando al ciudadano herido de gravedad. Entonces procedí a ponerle la parte posterior del vehículo y trasladarlo en el vehículo de él por mis propios medios hasta lo que es el programa González. En la casa de salud fue atendido, pero las heridas que recibió le apagaron la existencia a los pocos minutos de llegar. Al momento se encuentran en la investigación realizando los levantamientos de puestos humanas, así como también las cámaras del sector. Informó José Morales. Muy bien, vamos a seguir con más de la crónica porque asesinan con un disparo en el tórax a un hombre en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Este crimen tendría relación con el microtráfico de droga. La policía busca a cuatro sujetos que están implicados en este asesinato. El hecho de sangre se registró la madrugada de este martes en Sociovivienda 1, minutos después de que William G. de 32 años bajara del cuarto piso de este condominio para atender a unos individuos que supuestamente se acercaron a comprarle droga. Existe una llamada telefónica y según las versiones de la conviviente, él comercializaba sustancias sujetas a fiscalización. Había bajado a dejar el producto, le estaban esperando un vehículo con cuatro personas. La señora se había asomado a la ventana y había verificado en efecto que el ciudadano se encontraba tomando contacto con dos sujetos que se habían bajado de la parte posterior del vehículo. Quienes posterior le habían empezado a agredir en el rostro con golpes de puño y posterior habían sacado un arma de fuego y le habían disparado por cuatro ocasiones. Pero recibió un solo disparo en el tórax que acabó con su vida. Tenía un orificio de ingreso de un proyectil de arma de fuego a la altura del costado izquierdo, a la altura de la caja toráxica con orificio de entrada, pero no de salida. La policía realiza operativos para encontrar a los involucrados en el crimen. El personal nuestro igual subió al cuarto piso donde vivía el oxiso y encontró una mochila con una funda negra y en su interior varias funditas con sustancias de color verdosa, mismas que fueron fijadas por personal de criminalística para su respectivo análisis y luego ingresadas a las bodegas de antinarcóticos. Se escuchó cuatro balazos y que lo cogieron solo porque él dice que estaba solo ahí y no había nadie más. En verdad, estamos pensando yo con mi esposo salir de aquí porque yo tengo cuatro niños y en verdad estamos asustados. Últimamente sí han habido algunos casos de disparos en algunas zonas del sector. Se ve bastante chicos consumiendo, personas vendiendo, pero pues la gente prefiere guardar su seguridad propia. La DINAC investiga el móvil de este asesinato. Para verificar si es que hubo, sea un mal reparto, sea un ajuste de cuentas o algún otro tipo de novedad que haya tenido con los sujetos que le dispararon. Y se adoptan varias estrategias para combatir la delincuencia en este sector considerado como conflictivo. Los operativos focalizados en este sector considerada un área con problemas crónicos. Estamos constantemente realizando también operativos CAMEX, operativos de con la autoridad competente, es decir, con comisaría en todos los sectores de socio vivienda uno y socio vivienda dos. Informó Roselena Vasconés. Nuevos casos de la variante Delta de COVID-19 se reportaron en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Las autoridades han establecido un estricto control en el cerco epidemiológico. Que hay que protegerse ahora más que nunca es lo que aseguran autoridades de salud debido a la variante Delta del COVID-19 y que ahora se han detectado en otros cantones la presencia de la misma. Puerto Viejo no es la excepción y por ello autoridades de ese cantón dieron la cifra de los contagiados con esa nueva cepa. La señora ministra de salud se ha pronunciado y nos ha dado a conocer que en la parte de Manaví y Cantón, Puerto Viejo, tenemos 10 casos de la variante Delta. Y que ahora profundizan más en el tema, además de dar a conocer su estado. Actualmente estos pacientes están en tratamiento ambulatorio, no son pacientes que están en condiciones críticas, pacientes que se encuentran en estricta vigilancia y un cerco epidemiológico para evitar que este periodo de transmisibilidad pueda ser propagado a diferentes actores de la ciudadanía. Tenemos alrededor de 45 personas en cerco epidemiológico. Las autoridades de salud hicieron hincapié en algo específico. Uno de los aspectos a recalcar es que parte de estos 10 contactos que están con el diagnóstico de la variante Delta son pacientes que no se han vacunado. Son pacientes que no están vacunados por diversas situaciones de ellos, estaban con procesos respiratorios y decidieron no colocarse la vacuna. Son pacientes en 20, 30 años, tenemos pacientes de 10, incluso 10 años, pacientes de 11 años. Informó Julio César Saona. Vamos con una noticia positiva porque un nuevo cargamento de 255.060 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 arribaron al país. Esto como parte del plan de inmunización masiva. La subsecretaría de educación de Quito invita a los estudiantes a partir de 16 años a inmunizarse contra el virus el día miércoles 28 de julio. Veamos. El plan de vacunación 900 del gobierno nacional avanza sobre ruedas. La tarde de este martes 27 de julio arribó al país un nuevo cargamento con 255.060 dosis del inmunizador de Pfizer contra el coronavirus. Con estas vacunas suman más de 15.4 millones de dosis de las farmacéuticas Sinovac, AstraZeneca y Pfizer, lo que garantiza el stock necesario para proveer a los distintos centros de inmunización a nivel nacional. En concordancia con el objetivo de vacunación masiva de los ciudadanos contra el COVID-19, la subsecretaría de educación del distrito metropolitano de Quito invita a estudiantes matriculados en instituciones educativas, fiscales, fiscomisionales y municipales, a partir de los 16 años en adelante, a vacunarse el miércoles 28 de julio en los siguientes puntos habilitados. Coliseo de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad de las Américas Sede Granados, Universidad UTC de Rumipamba, Megamaxi de la Avenida 6 de Diciembre, Portal Shopping de Carapungo. Los adolescentes interesados deberán acudir en horarios de 9 a 12 horas en la mañana, aquellos cuyo último dígito de la cédula finalice en número par, y de 13 a 16 horas, aquellos cuyo último dígito de su documento de identidad sea impara. Desde el Ministerio de Salud Pública se recuerda que la vacuna es gratuita, informó Paola Castillo. Y familiares de personas desaparecidas se concentraron la mañana de este martes frente a la Fiscalía de la Merced en el corazón de Guayaquil. Allí solicitaron mayor celeridad en la búsqueda de sus seres queridos y apelaron a la intervención del propio presidente Guillermo Lazo. Desde que desapareció mi hijo, un miércoles 26 de julio del año 2017, no hay respuesta. Germán Gordillo no está solo en la búsqueda de su hijo. Él junto con los integrantes de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas en Ecuador, recorren instituciones gubernamentales para saber sobre el paradero de sus seres queridos. En esta ocasión, desarrollaron un plantón frente a la Fiscalía de la Merced, ubicada en el centro de Guayaquil. Aquí los pedidos de celeridad en las investigaciones eran vitoriados por todos. Donde hoy hemos dejado una carta a la defensora del pueblo de aquí, del Guaya, y le hemos pedido que se comprometa, que haga lo que debe hacer la defensora y el pueblo, para ver si se han respetado el debido proceso a las investigaciones. Como dice Germán Gordillo, no hay nada. Según la presidenta de la asociación, las desapariciones no han mermado y desde la pandemia se han reportado más casos a nivel nacional. Doña Lidia Rueda acabó de ingresar una carta al señor presidente Guillermo Lazo a fin de que conozca esta tragedia que vivimos los familiares y personas desaparecidos. Informó Erick Zambrano. Muy bien, son exactamente las 7 y 12 de la mañana. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero cuando regresemos les contaremos que detienen a un sujeto, aparentemente que habría sido parte de un secuestro extorsivo en el sur de la ciudad de Guayaquil. Esto y mucho más a lo leer aquí en la noticia, primera emisión. Ya venimos. Hoy nos tratamos con más información aquí en la noticia, primera emisión, Luisa. Claro que sí, ahora quiero contarles que un hombre fue encontrado sin vida en una finca del Cantón Montalvo, provincia de Los Ríos. Se presume que fue asesinado de un disparo de cartuchera. La víctima aún no ha sido identificada. Hasta la morgue en Babaoyo fue trasladado el cadáver sin identificar de un hombre de aproximadamente 38 años, quien presuntamente fue asesinado en una plantación de cacao en el sector La Constancia del Cantón Montalvo. Se encontraba con un cartuchazo de arma de fuego lleno de perdigones. En el lugar, el cuerpo sin vida fue encontrado junto a un estero. Criminalística levantó varios indicios, pues el hombre no contaba con identificación. Daba razón de las 11 y cuarto, me llama mi cuñado y me da la información que hay un muerto en mi finca. No lo tocamos y llamé rápido al comisario de policía y médico forense para que vengan, pues, y hagan cargo del problema. El ciudadano vestía una chompa color azul, pantalón negro, además utilizaba botas de caucho amarillas. Según las primeras pericias, habría sido asesinado unas tres horas antes del hallazgo. En el sector hay moradores que indicaban que parece haberle visto hace algún día, algunos días atrás. En una, se encontraba en el interior de un sembrío de cacao. De no aparecer familiares, el oxiso en las próximas horas sería trasladado hasta el centro forense de Guayaquil. Desde los ríos, informó Odette Camacho. Y tal como lo habíamos anunciado, detienen a un sujeto aparentemente implicado en un secuestro exsorcivo al sur de la ciudad de Guayaquil. Al momento de la captura, el individuo se encontraba en posesión de un arma de fuego. Vamos a ver la nota. Mientras la Policía Nacional investigaba la ubicación de un auto robado en Guayaquil, logró detener a uno de los responsables del delito. Le tenían al dueño del vehículo a modo de rehén, ante lo cual procedimos a ingresar mediante, como lo encontramos en flagrancia. Y efectivamente encontramos al secuestrador, al rehén. El secuestrador en su poder tenía un arma de fuego tipo revólver y seis municiones. La captura se produjo en la ciudadela Los Esteros, en el sur de la urbe. El robo se dio bajo la modalidad de secuestro extorsivo. Se tiene un ligero conocimiento que efectivamente, aparte del robo del vehículo, estaban pidiendo una cantidad de entre cuatro mil o cinco mil dólares para la liberación del dueño del vehículo. El sujeto se encuentra a órdenes de la Fiscalía, que determinarán el delito por el que será investigado. En tanto, la policía busca a los demás participantes en el delito, informó Jorge Salazar. Detienen a cinco personas acusadas del delito de paquetazo en Loja. Según las autoridades, estos ciudadanos provenientes de la SUAI trataron de estafar a una persona ofreciéndoles un préstamo de hasta 300 mil dólares. Cinco personas de nacionalidad ecuatoriana provenientes de la SUAI fueron detenidas en Loja. Estas personas se dedicaban a estafar a través de redes sociales a personas quienes ofrecían préstamos hasta de 300 mil dólares. Este modus operandi ya ha venido, se ha dado unas dos veces anteriores aquí en la ciudad de Loja, motivo por el cual, una vez que se tuvo conocimiento con la víctima, y estaba haciendo, le estaban llamando por teléfono y también lo estaban contactando a través de redes sociales. Entre las evidencias, una mochila y en su interior varios paquetes que presuntamente eran dinero. Esta modalidad se la conoce como el paquetazo. Al principio dudaba, pero así con la seriedad que ellos me mensajeaban, solo por WhatsApp me mensajeaban, me decían, usted va a ganar un valor de 20% de la cantidad que se le va a prestar. Las víctimas habrían puesto las denuncias en la fiscalía, pues el modus operandi también de ellos sería contactar a través de WhatsApp para poder realizar la estafa. He presentado la denuncia respectiva para que se haga algo al respecto. Se realizaron las acciones inmediatas, logrando detener a cinco personas con sus teléfonos celulares, de los cuales realizaban las llamadas. Obviamente se encontraron varios indicios como más documentos y papeles que utilizaban para cometer este tipo de estafas. En Loja informó Marcela Constante Brito. Y presten mucha atención porque la habilidad de un delincuente quedó grabada en un video de seguridad en el norte de Quito. Se trata de una modalidad poco común. Con una facilidad de espanto, el sujeto saca la ventana de un vehículo estacionado. La delincuencia que recorre las calles de Quito preocupa, espanta, temoriza, etcétera, etcétera. Este video capta el accionar de este sujeto de buzo plomo con rojo. Pasa como cualquier persona, pero lo que nadie sabe es que tiene los ojos puestos en un carro estacionado en la vía pública. De pronto vuelve y manos a la obra. Con una facilidad sorprendente, saca la ventana del lado del copiloto. Hay muchos ladrones, no se puede andar tranquilamente a ningún sitio. Con todos los vecinos, o sea, ponernos de acuerdo porque está demasiado en realidad. Mira, analiza, como que busca despistar y vuelve. Algo que le interesa está por la mitad, más de medio cuerpo ingresa y logra conseguir lo que buscaba. En escena aparece una motocicleta, cuyo conductor hace las veces de campanero, para luego escapar aprovechando la facilidad del vehículo de dos ruedas. Hay que pedir a las autoridades y también a Dios para que Él nos proteja, porque no estamos libres de cualquier cosa. No es el primer robo bajo esta modalidad. Semanas atrás, otro similar se registró entre las avenidas de Loyal Faro y Gaspar de Villaruel. En escena aparecen dos sujetos. El uno hace las veces de campanero, mientras el otro en cuestión de segundos saca la ventana del carro estacionado en las afueras de un local de comidas. No se podría determinar si son los mismos, pero el modo superandi es idéntico. Se decomisó en esta semana 309 armas blancas y 4 armas de fuego. Y se ha puesto a órdenes de autoridad competente a 77 ciudadanos. De los videos viralizados en redes van dos en un mes. La habilidad para sacar la ventana es lo que tiene a muchos con la sorpresa en la mano. Algo similar sucedió en Ibarra hace varios meses atrás. Los responsables fueron detenidos por la policía. Entre ellos, habían ciudadanos extranjeros en Quito, informó. Y van Casamen. Largas filas se registraron en algunos centros de vacunación, a donde acudieron los ciudadanos de entre 28 y 29 años. Antes de su viaje a Perú, el presidente Guillermo Lazo afirmó que con la intensificación de la segunda dosis durante el próximo mes, el gobierno cumplirá su objetivo. Aún cuando madrugaron, la fila les tomó al menos una hora y media en los exteriores de la Universidad Salesiana, en vía a la costa. De acuerdo al cronograma, este martes debían vacunarse ciudadanos de 29 y 28 años de edad. También quienes tenían pendiente la segunda dosis desde mayo y junio. Antes de partir al cambio de mando en Perú, el presidente destacó que están muy cerca de cumplir el objetivo. Y a partir de la primera semana de agosto avanzaremos con las segundas dosis para cumplir la meta propuesta. Tras aplicarse la segunda dosis de AstraZeneca, la coordinadora Zonal 8 informó que igual habrá un plazo para los que no pudieron o aún no se deciden. Pueden acudir a ponerse su primera dosis en la primera semana del mes de agosto, pero el objetivo es cumplir el esquema completo de segundas dosis en toda la población. Aclaró además que en virtud de las últimas disposiciones de la farmacéutica Pfizer, la segunda dosis ya no será en 21 días. A los 28 días después de la primera dosis y AstraZeneca a los 84 días. Al margen de lo que le hayan puesto en su carnet hace dos semanas. Correcto, es para mantener la continuidad y el orden en la organización. Informó Jorge Escomar. Y pequeños y medianos productores de banano realizaron una protesta en la vía Puerto Inca-Naranjal por el precio de la caja del producto que consideran es muy bajo. Tras la manifestación se reunieron con el gobernador del Guayas. Veamos. Se trató de una protesta de productores de banano, los cuales se apostaron en la vía Puerto Inca-Naranjal, en la provincia del Guayas. Exigían reunirse con autoridades del gobierno, pues son varios los problemas que quieren exponer y que a criterio de ellos nadie los escucha. Estamos reclamando el precio justo de la caja de banano. Ya tenemos más de 12 semanas con un precio de un dólar hasta menos y no es justo que el gobierno no haga nada y ya tenemos que hacernos escuchar y por eso hemos ocurrido estas instancias. Que nos escuchen nuestras necesidades y de ahí ver las soluciones que tenemos las soluciones. Estamos en crisis de pandemia, crisis económica, crisis bananera. Que nos compren los racimos. Estamos tirando los racimos en nuestras bananeras. Esto hizo que el tráfico en el punto estratégico se detuviera por varias horas. Sin embargo, todo se regularizó a partir de las 10 de la mañana. La policía acudió al sitio para la seguridad de los manifestantes, además de los conductores. Tuvimos un cierre temporal del puente sobre el río Cañar en el sector de Puerto Inca. Aproximadamente unas de 100 a 120 personas quienes se identifican como pequeños y medianos productores de banano. Están solicitando ser atendidos por parte de representantes del gobierno. Ya en horas de la tarde, el gobernador del Guayas y autoridades del Ministerio de Agricultura se reunieron con los pequeños y medianos productores de banano. Los resultados de las reuniones se darán a conocer en las próximas horas. Informó Julio César Saona. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. José Luis y amables televidentes, es momento de ir a una breve pausa. Claro que sí, pero al volver les contamos que cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana captaron a individuos que libaban en la vía pública, además intentando robar otros en un parque accesorios de un vehículo. Esto y más al volver aquí en la noticia de primera emisión. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Estamos de vuelta con más información. José Luis. Efectivamente, varias personas fueron captadas mientras libaban en la vía pública en diferentes puntos de la ciudad de Guayagil. Además, sujetos fueron detenidos por intentar robar accesorios de un parque. Estos hechos fueron detectados por cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Veamos. Este grupo de jóvenes se encontraba libando en la vía pública, justamente en las calles 10 de agosto y 6 de marzo. Personal de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, mediante el megáfono que tienen incorporado en las cámaras de vigilancia, le hacían el anuncio para que se retiraran del lugar. Buenas noches, ciudadanos. Le recordamos que está siendo monitoreado por las cámaras Ojos de Águila. Al momento, están incumpliendo la ordenanza municipal sobre el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Tenga la bondad de retirarse del lugar. En este momento, se está coordenando con Policía Nacional para que se acerque el lugar. A lo cual, respondieron con insultos. En otro punto de la urbe, esta vez en las calles Ayacucho y Noguchi, también se encontraba un grupo de personas con bebidas alcohólicas. Se les pidió que se retire. Se les recuerda que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Y entraron a un local donde aparentemente elabora. Estos sujetos intentaban llevarse parte de los juegos infantiles de un parque en las calles Domingo Comín y Pío Jaramillo, al sur de la ciudad. Agentes policiales fueron alertados, por lo que llegaron al punto y se llevaron detenidas a estas dos personas. Y en Portetila 29, estos tres individuos caminaban sospechosamente, por lo que el personal policial avanzó donde ellos y les hizo una requisa, encontrándoles un arma de fuego. Los agentes procedieron a trasladar a estas personas a la Fiscalía para investigaciones. Informó Daniel Lalama. Y las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron varios accidentes de tránsito en diferentes puntos de la urbe porteña. Tenemos los detalles. Esta mujer, aprovechando la luz roja del semáforo, baja de su auto para poder cruzar hacia el otro lado de la avenida. Pero sin darse cuenta que un motociclista venía circulando y choca con la dama. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron para poder atender al motorizado que estaba sobre el pavimento. Esto ocurrió en las avenidas del periodista y avenida Kennedy. En otro punto de la ciudad, específicamente en la avenida 9 de Octubre y García Moreno, estos vehículos impactaron aparentemente al irrespetar el semáforo que se encuentra en esta intersección. Personal de auxilio del Cuerpo de Bomberos ayudaron al conductor que resultó herido y agentes ATM procedieron a llevarse retenidos los vehículos. A pocos metros, en la avenida Quito y Hurtado, esta vez en horas de la noche, un motociclista aparentemente producto del sueño, se quedó dormido e impactó contra el parterre central saliendo disparado de la moto y volando por los aires varios metros. Una ambulancia llegó al punto del accidente para auxiliar al conductor. Y en Puerto Santa Ana, un peatón fue arrollado por este vehículo negro, mientras cruzaba la vía. Paramédicos llegaron para poder llevar al transeúnte a una casa de salud más cercana. Estos accidentes fueron captados por las cámaras de vigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Informó Daniel Lalama. Muy bien, y seguimos. Con más, presten atención, una adulta mayor resultó afectada en un incendio suscitado en el sur de la ciudad de Guayaquil. Las llamas fueron provocadas aparentemente por una colilla de cigarrillo. La emergencia se produjo esta madrugada en la ciudadela Los Esteros, en el sur de Guayaquil. En el sitio del cuerpo de bomberos intentaba controlar un incendio que consumió los enceres de un departamento en cuestión de minutos. Allí habitaba una adulta mayor. Según vecinos, la actividad de una fábrica que procesa fibras en horas de la noche y madrugada habrían incidido en el siniestro, aparentemente por una colilla encendida que voló hasta el departamento. Trabaja sacos de yute de plástico y plástico para reciclarlos. Entonces le han puesto, entre comillas, que es un taller artesanal, pero es una fábrica. La mujer logró salir a tiempo de la casa, por lo que ninguna persona resultó herida por el incendio, que únicamente dejó daños materiales. Informó Jorge Salazar. El Ministerio de Agricultura fijó el precio del saco de arroz con grano corto en 30 dólares y con grano largo en 32, esto tras varias reuniones mantenidas con el gremio. Veamos. Fueron dos días en que participaron en estas mesas técnicas, arroceros y representantes del Ministerio de Agricultura. Aquí se fijó el precio oficial del arroz. A 30 dólares el grano corto y a 32 dólares la saca de grano largo. Eso no nos conviene. ¿Cuánto incrementó? Un dólar. Un dólar a lo que estaba establecido. Sin embargo, sin embargo, aún en ese precio, tampoco respetan las piladoras. O sea, el problema está cuando las piladoras empiecen a respetar los precios de sustentación que tenemos. Pero a ese punto se suma otra preocupación, la de los insumos. Los insumos son tan caros que ya estamos viendo todos los campesinos, todos los en contra. Los terceristas son los que se llevan todo el dinero de nosotros, los campesinos, los agricultores. Nos estamos yendo a la quiebra, una quiebra absoluta. Y por ello pedimos, pedimos al gobierno nacional que la política del gobierno nacional esté enfocada a este sector, que también crea riqueza, crea producción. Todo esto llevará a que el sector campesino mantenga una asamblea en los próximos días, a fin de analizar dicho acuerdo y sobre todo permanecer atentos a que se cumpla. No queremos conflicto. Por esto nosotros hoy nos vamos a llamar a una paralización. Vamos a llamar a una asamblea nacional de productores agropecuarios, más allá del sector arrocero, para decidir qué vamos a hacer con una nueva política agropecuaria. Porque esto no nos gusta ni nos conviene al sector productivo. Tenemos que tomar medidas de hechos radicales para que el gobierno nacional entienda de que este sector no se puede ser vulnerado. Nos contactamos con el Ministerio de Agricultura para tener una versión oficial. Sin embargo, nos manifestaron que en las próximas horas se pronunciarán, informó Carlos Julio Gurumendi. Siete y cuarenta y dos de la mañana, es momento de salir de estudios, mi querida Luisa. Claro que sí, José Luis, amables televidentes, a esta hora en exteriores tomamos contacto con Celeste Dueña. Celeste, muy buenos días, indícanos dónde te encuentras y qué nos reportas a esta hora. Gracias, compañeros. Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos hoy reportando desde Montesinaí, sector Cerrito Porteño. ¿Qué sucede aquí? A mis espaldas ustedes lo pueden observar. Es evidente la mala disposición de basura que existe en esta esquina. Basura de todo tipo. Vemos incluso que hay un perrito tratando de encontrar un poco de comida en medio de este montón de fundas, basuras, tarrinas y demás. Pero el detalle aquí no es solamente la mala disposición de basura, sino que hay un pedido de parte de los moradores de este sector. Muy buenos días. Usted me indicaba previo al enlace que hay personas que no alcanzan a votar tal vez en el horario permitido la basura, pero necesitan un centro de acopio en este sector. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan este centro de acopio? Por muchas razones. A veces, ¿cómo le explico? Ya que tenemos a 40 minutos el centro de acopio que tenemos en el Dío, que es por el hospital universitario, pedimos a las autoridades de Urbaceo y al municipio de Guayaquil que nos haga llegar un centro de acopio aquí, a Montesinaí, ya que es muy necesario para no tener estos desechos de basura, que no solamente es el sector, es la mayoría de Montesinaí que sale del trabajo, llega tarde y cosas por el estilo. Lo pedimos muy carasivamente a Urbaceo que nos haga llegar ese centro de acopio. ¿Cuál es mi apellido? Javier Farías. Javier, muchísimas gracias. Las personas que viven en este sector tienen un pedido claro. Aceptan que no pueden votar la basura en el horario permitido, que ya vamos a confirmar cuáles son los días por los que pasa aquí el recolector, pero necesitan un centro de acopio, Estefánica Macho, vocera de Urbaceo. El pedido es claro. ¿Hay la posibilidad de que esto se ejecute? ¿Cuántos días a la semana pasa el recolector por este sector o qué es lo que deberían trabajar en este punto? Celeste, muy buenos días. Aquí pasamos martes, jueves, sábado, horario diurno. Sin embargo, hemos implementado la frecuencia 4, es decir, también pasamos los domingos para evitar puntos de mala disposición como estos. El apoyo de la comunidad es fundamental para que de una vez por todas se respete los horarios, se respete la correcta disposición y ante el pedido de la comunidad que escucho en estos momentos, pues este conocimiento general que es el municipio de Guayaquil con quien habría que trabajar para ver si es viable crear un centro de acopio y de una vez así. Pero el compromiso sería que la ciudadanía también se comprometa a erradicar estos puntos. Sin embargo, aunque no es día de frecuencia, vamos a pasar con nuestros compañeros para que empiecen a proceder y de una vez por todas limpiar estos puntos que le hacen daño a Guayaquil. Pero en todo caso, ¿cuál es el pedido formal o cuál es la vía por la que deben acudir para que realmente les construyan este centro de acopio? Me indica que es del municipio de Guayaquil, pero tienen que acercarse ellos allá, escribir algún oficio, ¿cuál es el procedimiento? Realizar un pedido oficial al municipio para que ellos lo estudien y vean la viabilidad de si crear o no un centro de acopio en este punto de Guayaquil. La comunidad es clara y sabe lo que quiere, pero también, así como quiere, también deberían cumplir con los medios y sobre todo respetar horario y frecuencia de recolección. La colaboración ciudadana es muy importante en estos casos, compañeros, amigos televidentes. Vean ustedes la cantidad de basura. El pedido es claro de parte de la ciudadanía. Deben ellos extender un oficio al municipio de Guayaquil para solicitar un centro de acopio, ya que el más cercano les queda aproximadamente a 40 o 50 minutos de aquí. Urbaceo está presente haciendo su labor, pero es importante que la ciudadanía colabore y ponga de su parte para que esto no dañe toda la imagen de su sector. Colabore en ese sentido y vote la basura en los horarios permitidos. Esta es la información hasta el momento, compañeros. Ustedes continúan con más en Estudios. Adelante. Muchísimas gracias. Efectivamente, Celeste, si sigue la desobediencia ciudadana y votar la basura a cualquier hora, pues eso va a ser recurrente y esperemos que seamos un poco más empáticos, los demás, para tener todo el orden que se merece la ciudad de Guayaquil. 7 y 46 de la mañana, momento de irnos a una pausa. Claro que sí. Solo a contar que la sanción y la multa pecuniaria es lo que lleva a la gente al orden. Tóquenle el bolsillo y ahí saltan y se ponen en vereda. Se encarrilan porque se encarrilan. Vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en la Noticia Primera Emisión. ¡Gracias! 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 Monlazo participará de la ceremonia de transición de mando del presidente electo del Perú, Pedro Castillo. En la agenda que cumplió en Lima, el jefe de Estado ecuatoriano mantuvo a una reunión bilateral con Castillo. Los temas fueron divulgados mediante Twitter por el propio presidente del Perú y se centraron en la integración regional, la pandemia, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Vamos a seguir con más y les informamos que la vicealcaldesa de Quito, Britt Baca, fue designada como la nueva vicealcaldesa precisamente de la capital de la república. Su elección provocó molestias entre los concejales de su bancada, quienes aseguraron analizarán su posible expulsión del movimiento político. Juro, para sacar adelante esta ciudad. Britt Baca fue designada como la nueva vicealcaldesa de la capital, su elección fue marcada por controvertidas declaraciones de los concejales de su bancada, quienes aseguraron que el acuerdo del bloque político fuerza compromiso social fue no postular a ninguno de sus miembros. Porque nosotros no necesitamos ninguna de las de una designación como una autoridad de la ciudad para para solucionar los problemas de la ciudad. Sin embargo, hubo quien pese a ser del mismo movimiento político, no estuvo de acuerdo con esa postura. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Pensar distinto, perdónenme, no puede ser un pecado. Todos coincidían en la importancia de dejar de lado sus intereses y trabajar en pro de la ciudad, pero por momentos los discursos eran distintos. Que quede absolutamente claro, que quien participa y si acepta lo hace a título personal y en beneficio personal y sin consultar y sin acatar la resolución. Rechazo otras otras expresiones que suenan como amenazas, ¿no? En tanto, la nueva vicealcaldesa dijo no temer a una posible expulsión de su partido. Yo no tengo por qué irme, nosotros les abrimos las puertas a la revolución ciudadana, les hemos dado la mano, cuando se estaban ahogando. Mientras la organización política advirtió llevar el caso a la comisión de ética para decidir si Britvaca continúa o no siendo parte del correísmo. Yo creo y respeto cualquiera de las posiciones individuales, pero es que también tiene que respetarse las posiciones que tenemos como conjunto. En la misma sesión se eligió a Pablo Antonio Santillán como secretario del Consejo Metropolitano, informó Sofía Vintimilla. Y policía que sufrió un asalto al estilo sacapintas, se recupera favorablemente de la herida de bala que le propinó uno de los delincuentes. Los sujetos se llevaron 20 mil dólares. El sargento de la policía se recupera en uno de los pisos del hospital de la institución. Llegó a la casa de salud con un disparo en su cuerpo tras ser víctima de un robo al estilo sacapintas. Tiene un neumotórax, lo cual prácticamente comprometía su vida, pero sin embargo fue intervenido oportunamente. Llegamos hasta su habitación, está consciente y reveló que los delincuentes se llevaron 20 mil dólares de un avance que realizó a su tarjeta de crédito, que los sacapintas lo abordaron cuando se disponía a salir del parqueadero en su carro. Se le está brindando todas las seguridades del caso, él se encuentra con seguridad, con la finalidad de evitar cualquier tipo de acontecimiento. Por ahora seguirá internado y bajo observación, la bala está alojada cerca a una costilla. Los médicos están optimistas y esperan que pronto vuelva a sus funciones. Afortunadamente, el proyectil no comprometió órganos vitales del servidor policial, quien fue víctima de sacapintas. Se recupera favorablemente para las próximas horas. Está prevista una cirugía para extraerle la bala. La bala se alojó en la décima costilla, la cual también se encuentra fracturada. Al momento nosotros estamos planificando la intervención quirúrgica directamente. Mientras agentes de la judicial de la subzona Pichincha trabajan para lograr identificar a los responsables del robo e intento de asesinato. Los rostros quedaron grabados en cámaras de seguridad. Los delincuentes se movilizaban en dos motocicletas, una de las cuales incluso estuvo a punto de impactarse cuando huía. Estamos ya revisando cámaras de seguridad, estamos revisando también de todo el tema de las personas que estuvieron presentes. Todo sucedió en el parqueadero de un centro comercial ubicado en el sector de San Luis en San Golquí, al sur oriente de la capital. Estas son las motocicletas que aparentemente utilizaron los delincuentes. Los conductores llevan cascos y tapabocas, los que ejecutaron el robo, solo mascarilla. Son dos motocicletas, una de color azul y una de color rojo, donde estaban cuatro individuos. Veinte mil dólares que seguramente ya se repartieron a los sacapintas, les llegó el décimo de agosto por adelantado. En Quito informó Iván Casamen. Y desde Quito vamos hasta Babaoyo, donde ya se habilitó el primer punto de vacunación municipal contra el covid-diecinueve en el centro de la ciudad, donde se inocula la población mayor de dieciocho años con dosis de Sinovac y AstraZeneca. Personal del cuerpo de bomberos apoya este trabajo. Veamos. La idea es acelerar la inoculación en el cantón Babaoyo, donde durante semanas se mantuvo baja la afluencia de ciudadanos en los puntos establecidos por el gobierno. En el antiguo colegio Eugenio Espejo, remodelado para convertirse en centro comercial, se han ubicado las sillas y las mesas para la inoculación, con Sinovac para las primeras dosis y AstraZeneca para quienes ya requieren la segunda dosis, ambas entregadas por el Ministerio de Salud. Tenemos 400 vacunas, 300 de lo que es para Sinovac, primera y segunda dosis, y 100 de AstraZeneca, lo que es segunda dosis. Entonces, quedamos con 400 personas. En este punto, ubicado en el centro de Babaoyo, de a poco empezaron a llegar los ciudadanos. Se dio la segunda dosis, ya los docentes que fuimos vacunados en el mes de mayo, con las primeras dosis que llegaron a Babaoyo, y bueno, gracias a Dios, ya también está esta segunda dosis y hemos podido acceder aquí a este lugar más cercano y todo en orden. Porque mi negocio está en la esquina y ya camino un poquito. El personal del Cuerpo de Bomberos es parte importante de este proceso. Su ambulancia permanece en este el primer punto de vacunación municipal para trasladar a quienes desean la vacuna y tienen dificultades de movilización. Así nos vamos a mantener de lunes a domingo, desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, dando las facilidades a personas de la tercera edad, adultos mayores, a personas con discapacidades. Desde los ríos, informó Odette Camacho. Muy bien, y con esto estamos poniendo punto final aquí en la noticia primera emisión. Claro que sí, José Luis, pero los invitamos a seguir en nuestra sintonía, pues ya viene la noticia en la comunidad junto al mejor equipo, Hugo Gavilares, Mayra Montaño y Rosa Elena Bascoli. Que tengan un día estupendo. ¡Gracias!